Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un tutorial de cómo realizar los diseños o bocetos para las obras de string art, hoy vamos a hacer el rostro de una mujer, realicemos el dibujo en una tabla de dimensiones 59 x 47 centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!